Mi nombre es Cibet Jiménez Vadilla, soy estudiante de microbiología y bueno, soy asistente también en un trabajo de investigación que es sobre Clostridium difficile. Yo trabajo con cepas que fueron aisladas en brotes de Clostridium difficile, que es una bacteria patógena nosocomial del 2009 y bueno, mi trabajo básicamente consiste en buscar proteínas que se cree que están relacionadas con una mayor o menor secreción de toxinas que contribuyen con la violencia de estas bacterias. Clostridium difficile es un patógeno, una bacteria patógena que se encuentra en los ambientes hospitalarios, afectando principalmente a personas inmunocomprometidas o personas que han tomado tratamiento con antibióticos y que por tanto entonces se encuentran más susceptibles a la colonización por esta bacteria. Sí me parece importante tener la experiencia de la investigación como estudiante, porque bueno, a futuro es un campo en el que uno se podría desempeñar y trabajar, entonces tener esa experiencia desde ahora le permite a uno meterse más, saber de qué se trata, todo el esfuerzo que hay que hacer, el tiempo que hay que dedicar y bueno, también ver los resultados que es una parte muy bonita, entonces saber desde ahora de qué se trata la investigación le podría permitir a uno en un futuro ya como profesional, dedicarse a esa área que también es muy amplia. Bueno, darle el agradecimiento a la vicerrectoría de investigación por el apoyo que nos da a nosotros los estudiantes en nuestros proyectos y desearle felicidades en su 40 aniversario y que siga su labor por muchos años más.